Lo menos que merezco es haberte encontrado Donde te habías metido te andaba buscando Que cambiazo dio mi vida con tu vida Y doscientos ochenta grados Conocerte a ti fue más que suerte El destino nos tenía pendientes Y hoy estoy junto a ti Lo menos que merezco es despertar contigo Porque todos sostienen ese saborcito Creo que hueles, creo que sabes Y te miras como el amor de mi vida Lo menos que mereces es que yo te quiera Cosita hermosa tuya es mi vida entera Somos eso que la gente reconoce Como dos almas gemelas Conocerte a ti fue más que suerte Que el destino nos tenía pendientes Y hoy estoy junto a ti Lo menos que merezco es despertar contigo Porque tus besos tienen ese saborcito Creo que hueles, creo que sabes Y te miras como el amor de mi vida Lo menos que mereces es que yo te quiera Cosita hermosa tuya es mi vida entera Somos eso que la gente reconoce Como dos almas gemelas Hola, 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 hola uniuma, hola, 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 hola Ej inspet Fernando, conocerte a ti Conocerte a ti Yo te quería Savior Yo te quería Contar Chor En Si Ver Apare interviews estilo Imprend Astronom No